Música Hoy la clase va dirigida a quinto de primaria. Empezaremos con lenguaje, continuaremos con ciencias de la naturaleza y terminaremos con matemáticas. Vamos a seguir con lenguaje y vamos a ver o vamos a llevar a la práctica las clases de sujeto. Os expliqué, y si no lo vuelvo a repetir, que todas las oraciones tienen sujeto, pero este no siempre está dicho expresamente o no aparece. Por lo tanto, hay dos clases de sujeto, el expreso y el táfito. ¿Qué es el sujeto expreso? Es aquel que está presente en la oración. Por ejemplo, tres bueyes pastaban. Y el sujeto tácito u omitido, que también lo podemos llamar así, no está mencionado en la oración. Y está formado por la persona y el número de la forma verbal. Por ejemplo, en la oración tenían mucho tiempo de conocerse. El sujeto tácito u omitido es la tercera persona del plural, o lo que es lo mismo, ellos o ellas. ¿Vale? Vamos a ver los ejercicios. Y se escribe el sujeto de las siguientes oraciones y marca si se trata de un sujeto expreso o tácito u omitido. ¿Vale? Leemos, ponemos el sujeto, claro, hay que saber ponerlo bien. Y luego ya decimos si es expreso o tácito. Si es expreso, está ahí. Si es tácito, tenemos que saber cuál es, a qué se refiere, a qué persona y número. Es muy fácil. Seguimos. Palabras terminadas en es, sion y cion. Vamos a leer este texto. Lo leemos tranquilamente y nos centramos en las palabras que están subrayadas. ¿Vale? Canción, profesión, rapidez, preocupación, escasez. Vale, le damos luego al pausa para leer el texto y vamos a continuar. Dice, ¿qué hacías tú cuando el tiempo era cálido y bello? Cantaba, ah, bueno, perdonad. Es que sigue aquí el texto. Uy, también yo. ¿Veis? Aquí sigue el texto. Vaya cabeza. La versión es de la cigarra y la hormiga. Y ahora sí. Responde a las preguntas. ¿Qué tienen en común las palabras canción y profesión? Y luego, ¿qué tipo de palabras son rapidez y escasez? Y nos dan tres ejemplos. Sustantivos, adjetivos o verbos. Los sustantivos son palabras que nos dicen el nombre de una cosa. Adjetivos son palabras que nos dicen cualidades de los sustantivos. Y los verbos nos indican acciones. Pues sabiendo eso, a ver qué es rapidez y escasez. Vamos a ver, uso de Z, S y C en palabras terminadas en EZ, EZA, SION y CION. Pues lo leemos. Uso de la Z. Se escribe con Z final los sustantivos abstractos, o sea, que no los podemos ver con los sentidos, que nombran cualidades terminadas en EZ y EZA. Por ejemplo, como pone ahí, calidez, belleza, pureza. Eso no los podemos ver, por eso son abstractos. Uso de la C. Se escriben con C los sustantivos terminados en CION. Que deriven de verbos acabados en AR, la terminación AR. Que pertenezcan a la misma familia léxica de adjetivos terminados en TO. Y que se construye con doble C. No os preocupéis, los ejemplos. Acusación, del verbo acusar. Canción, del verbo cantar. Resolución, de la palabra resuelto. Oposición, de la palabra opuesto. Acción, elección, succión, infección. Esos son ejemplos. Y por último, el uso de la S. Y se escribe con S los sustantivos terminados en SION. Que deriven o procedan de verbos terminados en SAR, que no tengan la sílaba SA. Y deriven o procedan de verbos terminados en PRIMIR o CLUIR. Por ejemplo, dispersión, de dispersar. Profesión, de profesar. Impresión, de imprimir. Conclusión, de concluir. ¿Vale? A lo mejor es un poquito enredado, pero sabiéndonoslo bien, nos va a salir muy sencillo. Y ahora, el último, vamos a practicar. Dice completa con S, C o Z según corresponda. De acuerdo con las reglas estudiadas. Pues solamente tenemos que leer, escribir el texto. Y donde ponga la rayita, tendremos que acabarla, esa palabra, en S, C o Z. ¿De acuerdo? Y el próximo día seguiremos con más ejercicios. ¿Vale? Entonces hoy hemos visto las palabras acabadas en Z, en S, en C y las reglas también de ortografía, cuando se escriben. Y el próximo día continuaremos avanzando con más reglas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahora vamos a continuar, para quinto de primaria, con ciencias de la naturaleza. Y estábamos viendo el aparato digestivo y, en este caso, los procesos de digestión. Hoy nos vamos a centrar en la declusión. Vamos. Lo voy a ir haciendo más grande porque esto ya es más importante. ¿Vale? Nos vamos a parar un poquito más. Entonces, ¿qué es la deglución? Dice, trae un poco de saliva. ¿Notas lo que ocurre al impulsar hacia el fondo de la boca? El mecanismo que desplaza la saliva desde la boca hasta el estómago se llama deglución. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos ahí una definición. La deglución es el mecanismo que desplaza la saliva desde la boca hasta el estómago. Este proceso consta de dos etapas. Una voluntaria, en la que empujamos el alimento hacia el fondo de la boca, o sea, cuando tragamos. Hacemos la acción de tragar. Y otra involuntaria, que permite que el bolo alimenticio avance hacia el exófago para continuar su recorrido. ¿Vale? ¿Veis el bolo alimenticio? Ahí lo veis. Que nosotros tragamos y ya la otra parte que es involuntaria hace que el bolo alimenticio, que la comida, baje por el exófago. Ahora, vamos a ver qué es esto de los movimientos peristálticos. Y se hemos comentado que la comida debe avanzar por el tubo digestivo para ser transformada en sustancias más simples. Pero, ¿cómo avanza luego después de ser tragada? Dice, te darás cuenta que es necesario que el bolo alimenticio sea empujado hacia adentro del tubo digestivo. Para ello, las paredes del exófago se contraen y se impulsan o impulsan el bolo alimenticio mediante sucesivos movimientos llamados movimientos peristálticos. ¿Vale? Es como una acción de muelle. Va cerrando, va abriendo, va cerrando, va abriendo y va haciendo que vaya bajando el bolo alimenticio. Eso se llama movimiento peristáltico. Que se contraen y se impulsan las paredes del exófago. ¿Vale? Y nos permite que el bolo alimenticio baje por el exófago hasta el estómago. ¿Veis? Aquí. Hace como una especie de muelle que va subiendo y bajando. Y esos movimientos hacen que baje el bolo alimenticio hasta el exófago. Y nos pone que la destrucción es un mecanismo que nos permite tragar los alimentos. Luego de esto, los movimientos peristálticos, o sea que es la fase desde que lo tragamos hasta que llega al estómago, a través del exófago y de esos movimientos, los que contribuyen a que la comida siga avanzando por el tubo digestivo. ¿Vale? Vamos a hacer una práctica, a ver si podemos explicar de forma práctica cómo tragamos la comida. Dice, toma una bolita e introdúcela dentro de un trozo de manguera que tenga un diámetro similar. Un trozo de goma también, ¿vale? Dice, con tus dedos aprieta la manguera hasta que la bolita se desplace hasta el otro extremo. Si la bolita representa el bolo alimenticio, ¿qué estructura del sistema digestivo representa la manguera? Y luego, ¿qué movimiento representa el de tus dedos sobre la manguera? ¿Vale? Es muy sencillo y es un experimento que nos va a servir para saber o aprender mejor cómo nuestro bolo alimenticio, una vez que lo hemos tragado, llega al estómago. Vamos a necesitar un tubito de goma y una bolita. Y nos da tres preguntas. ¿Qué estructura del sistema digestivo representa? Arriba, esta puesta. ¿Qué movimiento representan tus dedos? ¿Vale? Y la bolita, ¿qué es lo que hace al final cuando llega? ¿A dónde llega? ¿De acuerdo? Luego ya comentamos a ver qué tal ha sido el experimento. La ingestión marca el inicio del proceso digestivo. La digestión comienza con la transformación de los alimentos en la boca, al originarse el bolo alimenticio, que se deglute y pasa al esófago. A causa de los movimientos peristálticos, los alimentos avanzan por las diferentes zonas del tubo digestivo. Y el próximo día vamos a continuar con la digestión en el estómago. El proceso continúa. Hoy hemos visto lo que es la deglución, cómo o el trayecto inicial que tiene desde que tragamos hasta que pasa por el esófago y llega al estómago. Cómo pasa, qué dos movimientos hay, que hemos dicho uno voluntario y otro involuntario. El involuntario, cómo se llama y qué acción hace que el bolo alimenticio no se nos quede aquí atrancado en el esófago y pueda bajar el estómago. Y una vez que esté en el estómago, seguiremos con el proceso de digestión. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahora vamos con la asignatura de matemáticas para quinto de primaria. Estábamos hablando o estamos tratando los números grandes. Ahora nos vamos a centrar, como observamos en la pantalla, en la aproximación, redondeo y estimación de números naturales. Primero vamos a ver un ejemplito y ahora os explico en qué consiste. Dice, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, hasta el mes de octubre del año 2010, se registraron 19.388.000 teléfonos celulares o teléfonos móviles en todo el país. Dice, marca con un tic la opción que muestre la aproximación, o sea, el número que más se acerque a la cantidad de móviles registrados hasta octubre. Y nos da 19.000.000, 20.000.000 y 21.000.000, ¿vale? Pues vamos a ver cuál se acerca más. Ahora, continuamos. Dice, si en 20 años la cantidad de móviles se duplicara, se multiplicase por dos, con respecto a los que existen hasta octubre del 2010, que son 19.388.000, ¿cuántos móviles habrá aproximadamente? Pues aquí utilizaremos primero una multiplicación, lo multiplicaremos por dos, y el resultado, pues estará entre uno de estas cuatro opciones, ¿vale? A ver en cuál está. Ahora, pasamos a la definición. Dice, para aproximar un número natural se puede realizar por estimación o por redondeo. Vamos a ver qué es eso de estimación. Dice, por estimación, no existe un criterio establecido. No hay una norma de decir, pues, por estimación, pues tienen que tener tantos piquitos, o tienen que ser mayor que tal. No. Generalmente se utiliza para simplificar algunos cálculos. Ejemplo, la diferencia entre 550.000.000 y 545.001, uno se puede estimar que es de 5.000.000, ¿vale? Ahora, por redondeo, se debe observar la cifra de la derecha a la que se quiere aproximar y de tener presente lo siguiente. Aquí ya nos tenemos que fijar si son unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, ¿vale? Y nos da dos criterios, dos normas. Si es mayor o igual a 5, se agrega o se suma una unidad al dígito que se encuentra en dicha posición. Y se reemplaza por cero las cifras que se encuentran a su derecha. Por ejemplo, para que lo entendáis mejor, mirad, aproximamos 767.054.210 a las centenas de millar. A las centenas de millón, perdón. Fijaros, 7, 8. Nos fijamos en el número de antes. Entonces, el 6, ¿el 6 es mayor que 5? Pues al 7 se le suma una unidad, 8. Y todo lo que haya a su derecha, ceros. Muy sencillo. Y ahora, si es menor que 5, se mantiene la cifra y lo mismo, se reemplazan los ceros que están a su derecha. Y las que están a la izquierda se quedan igual. Ahora, fijaros, este número. 354.800.814.520. Pues nos vamos a centrar en las decenas de millón. ¿Veis qué es el 5? ¿Qué hay detrás del 5? El 4. Como es menor, se dejaría el 5, como vemos, y todo lo que haya a su derecha lo transformaríamos en 0. Y así, redondeamos. Si el número es menor que 5. Y si el número es mayor que 5, le sumamos una unidad. Y al igual, ponemos todo lo que haya a la derecha, todos los dígitos, ceros. Y es por redondear. Vamos a practicar. Vamos a hacer estos dos solos. Dice, redondea cada número según lo pedido. Nos dan este número y nos dice, redondear, ¿vale? A la decena de millón. Pues primero tenemos que saber cuál es la decena de millón. Le hacemos un círculo y nos vamos a la cifra anterior. Y redondeamos. Utilizando, como hemos puesto aquí, ¿veis? El redondeo. Si es igual a 5, mayor o igual a 5 o menor a 5. Pues así, con el apartado A, B y C. Y ahora, el 2. Determina el valor posicional con respecto al que fue redondeado cada número. ¿Vale? Nos dan el número y el redondeo. Fijándonos en el redondeo, tenemos que saber el valor posicional que ocupaba, en este caso, si estamos en el 1 y el 5, el 5, pues el 2. ¿Qué valor posicional ocupaba? Pues unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón. Pues esta sería la decena de millón. Y así, con los otros dos ejemplos. Y ahora, por último, vamos a hacer, hemos hecho por reducción, por redondeo, perdón, y ahora vamos a hacer por estimación. Dice, observa los precios de los productos. Vemos que una lavadora, cuánto cuesta, un horno y un microondas. Y ahora nos dice, precio estimado al comprar la lavadora y la cocina. La cocina y la lavadora, lo sumamos y un precio estimado. ¿Qué no sabemos cómo es? Nos vamos a las imágenes de arriba, a las diapositivas o las fichas de arriba, y vemos cómo es o cómo se estima. Luego, la estima, la diferencia entre los precios de la cocina y el microondas. ¿Cuánto se llevan de diferencia? Más o menos. Una estimación. Y luego, el precio estimado al comprar la lavadora y el microondas. La lavadora y el microondas. Sumamos. ¿Y cuánto nos ha dado? 300.000. Pues, una estimación nos hemos gastado 320.000 euros. O 350.000, ¿vale? Pues, en eso, concretamos hoy. En la estimación y en el redondeo. Hemos hecho algunos ejercicios y el próximo día continuaremos. Nos vemos en el próximo vídeo.